Hola que tal, aquí nos encontramos con los originales de San Juan, como están? Muy bien los muchachos, haciendo panza día con día Pues tuvieron una gran presentación aquí en el Orca Con mucho frío Lupita, que barba No, con frío, pero como pusieron el ambiente, que hasta se me olvidó el frío a mi Si lo disfruté mucho, se la rifaron la verdad Gracias, muchísimas gracias Como siempre, como les pareció el ambiente aquí en San Fernando? Muy bonito, la raza es muy bonita, muy aplaudidora, se la pasaron muy contenta No, pues con tanto talento, quien no? Gracias Lupita, gracias Y, a ver, esta es una pregunta así, básica ¿Le gustan más las tortillas hechas a mano o las de Guerrero? Ah no, pues hechas a mano ¿Verdad que sí? Oye, no, esa pregunta ni se hace Lupita, somos de rancho nosotros Exactamente, sí ¿De qué parte? Yo soy de Arandas, Jalisco, de un ranchito que se llama El Sacamecate El Sacamecate ¿Ve a visitarlo seguido ya? Sí, pues ahí vivo, ahí vivo cerquitas Ahí paso por donde nací y veo mi ranchito y me acuerdo de muchas vivencias Sí, en el rancho, pues todo es mucho mejor Sí, en el rancho Ahí sí se vive Sí Aunque en aquellas épocas no había baños donde bañarse, uno tenía que bañarse en los charquitos No, sí, a mí me tocó cuando iba a mi rancho de chiquita, de cubetazos Ah, cubetazos Tenía que calentar el agua en la estufa Ajá Pero no, así, allá en mi pueblo de Aguascalientes, sí, por cierto, la canción Aguascalientes no falla Cómo me encanta esa canción, el hidrocálido Así se llama, Lupita, ya te aprendiste Sí, ya, tenemos que Y bueno, alguna otra cosa que tengan, un sencillo que traigan, o nuevas giras Ay, mi hijita, no tenemos ni la habla completa, el camión allá está en México, en Jalisco Y pues hoy rentamos este ven para transportarnos de fresno para acá Wow, de ser fresno Bueno, pues los pueden seguir en las redes sociales, ¿cuáles son? Aquí está el mero mero de las redes sociales A ver, ¿cuáles son las redes sociales? Ahí los pueden buscar en el Facebook, bajo los originales de San Juan Y en Instagram también, ahí los originales de San Juan, la ley del corrido Ahí pueden estar pendientes, cualquier cosa, cualquier evento Y pues aquí ya me despido de ustedes Yo quisiera que no te fueras A ver si vienen pronto, porque aquí siempre son bienvenidos Esta es su casa Gracias Ahí nos vemos